Ella es una santa Lo dijo alguien que se enamoró Pero ella es una diablo Que no cae en esa tentación Ciego el que no mire esa cosita bella Le sobra actitud en esta pasarela Como me gustaría verla en a cappella Cantando en mi cuarto pa' que nadie la vea Dolce, Gaba, Nairo, sé Estuve contigo baby no me conoces Tranquila yo me vuelvo, bo si estás con él Huelga la llamada y nos vemos después Mela, mela, no está pa' cualquiera Mela, porque sabe que está buena Beba, los reyes la quieren pa' cuen Ella está mela, mela No está pa' cualquiera Mela, porque sabe que está buena Beba, los reyes la quieren pa' cuen Se puso bonita y como le luce el traje Fines maquillaje, sabe bien lo que hace Roba la mirada porque le sobra el flow Parece baldiridura, mueve el toto Se puso bonita y como le luce el traje Fines maquillaje, sabe bien lo que hace Roba la mirada porque le sobra el flow Parece baldiridura, mueve el toto Mela, mela, no está pa' cualquiera Mela, porque sabe que está buena Beba, los reyes la quieren pa' cuen Ella está mela, mela, no está pa' cualquiera Mela, porque sabe que está buena Beba, los reyes la quieren pa' cuen Ella es una santa Lo dijo alguien que se enamoró Pero ella es una diablo Que no cae en esa tentación Ella es tan sensual como pose fenomenal Baila bien cabrón, mueve ese culo natural Hasta las amigas la tienden a odiar La maceci del Caribe, dime quién le va a frontear Dolce, Gabbana y Rosé Estuve contigo, baby, no me conoces Tranquila, yo me hago el bobo Si estás con él Cuelga la llamada y nos vemos después Mela, mela, no está pa' cualquiera Mela, porque sabe que está buena Beba, los reyes la quieren pa' cuen Ella está mela, mela, no está pa' cualquiera Mela, mela, porque sabe que está buena Beba, los reyes la quieren pa' cuen Yeah, Charlie D, Charlie D Casa Real Company Fui muy global Global Baila, Mela, 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 m